Teleamazonas presenta 24 Horas con Liz Palareso. La incertidumbre continúa tras la masacre suscitada en el centro carcelario Bellavista en Santo Domingo de Los Áchilas y es que hasta el momento no se logran identificar los cuerpos de los fallecidos. Sin embargo, las autoridades rectificaron el número de muertos. Belén Marisalde desde el Centro Forense de Santo Domingo nos tiene los detalles. Hola Belén, buenas tardes. Hola Liz, amigos televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente hoy el ministro del Interior, Patricio Carrillo, rectificó la cifra de reos asesinados durante la tarde de ayer en el Centro de Rehabilitación de Bellavista aquí en la ciudad de Santo Domingo. Dijo que se trata hasta este momento de 12 reos asesinados y no 13 como se había manifestado ayer. Además indicó que se han encontrado alrededor de 45 piezas humanas. Recordemos que lastimosamente los reos asesinados fueron en muchos de los casos desmembrados. Nosotros estamos en los exteriores del Centro Forense de la ciudad de Santo Domingo en este momento y ustedes pueden observar a esta hora se encuentran familiares de al menos tres personas privadas de libertad que fueron asesinadas ayer y que ya han sido reconocidas. Ellos están a la espera de que los cuerpos sean entregados para poder llevarlos a sus distintas provincias. En su mayoría se trata de personas que habitan en la ciudad de Manta y también en otras localidades de la provincia de Manaví. Además lo que se nos ha dado a conocer extraoficialmente es que la mayor parte de los fallecidos son extranjeros y que por ello también no se ha podido encontrar a algunos de los familiares. Nosotros con nuestra compañera corresponsal Karen Caguano hemos realizado un reportaje más amplio que contiene varios detalles de lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Santo Domingo. Veamos. Entre lágrimas, gritos y desesperación, los familiares de los privados de la libertad del Centro Carcelario Bellavista pasaron la noche en vela en los exteriores del Centro Forense de Santo Domingo. Juliana, nombre protegido, no entiende cómo asesinaron a su esposo quien fue trasladado por el delito de falsificación de documentos desde Jipijapa a Santo Domingo para mayor seguridad. Herido, logró comunicarse con su esposa. Que lo habían disparado, que se moría, que ya no aguantaba más. Esta es una de las tantas historias que se escuchan en los exteriores del Centro Forense. La desesperación incrementa y es que las autoridades aparentemente solo habrían confirmado la identidad de tres cuerpos de los doce fallecidos. Estamos aquí de las nueve de la noche, pero hasta la vez no hemos podido pasar, nadie todavía ha pasado a reconocerla. Por su parte, el director subrogante del SNAY, el coronel Jorge Flores, manifestó que debido a los disturbios suscitados en el Centro Carcelario Bellavista, se registraron varios PPLs fugados. Tenemos la información de siete personas que se han evadido del Centro de Privación y Libertad. A esto hemos coordinado ya con Policía Nacional y con todas sus agencias de búsqueda para poder, para permitirla o para iniciar las acciones que permitan su recaptura. Asimismo, dio detalles de las armas encontradas en los distintos pabellones del Centro Carcelario. Y es que aparentemente estas armas ingresarían por partes. Se puede ingresar los elementos constitutivos de un arma de fuego durante meses y ensamblar esa arma de fuego al interior puede llevar semanas. Es decir, tener un arma de fuego nosotros pensamos que puede ser un proceso muy planificado durante meses. Continúa el proceso de reconocimientos de cuerpos en el Centro Forense de Santo Domingo. Los familiares solicitan a las autoridades agilitar el trámite, puesto que la incertidumbre los está matando. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, Karen Caguano, 24 horas. Más temprano, más temprano en cambio, las autoridades del SNI realizaron un operativo de control al interior de la cárcel de Bellavista en donde decomisaron armas de fuego, celulares y también armas blancas. Así también dieron a conocer a través de su cuenta de Twitter que realizaron el traslado de 15 privados de libertad a otros centros de rehabilitación social del país y también de dos privados de libertad a unos centros de máxima seguridad, dicen ellos, para salvaguardar su seguridad. Está previsto que en la tarde también las autoridades del SNI den una rueda de prensa para dar mayores detalles de lo que ocurre respecto de esta nueva masacre, la segunda ocurrida en la cárcel de Bellavista durante este año. Recordemos que en mayo pasado ya 44 personas privadas de libertad fueron también brutalmente asesinadas. Esa es la información que nosotros tenemos aquí desde la ciudad de Santo Domingo. Regresamos contigo, Liz, que sigues con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Y más de 400 muertos dejan ocho masacres registradas en las cárceles del país, seis de ellas durante el gobierno actual. El más reciente de los enfrentamientos ocurrió este lunes en la cárcel de Santo Domingo, como ya lo veíamos, que apenas en mayo pasado fue escenario de una brutal reyerta. 45 piezas humanas fueron halladas en la cárcel de Santo Domingo tras un sangriento enfrentamiento ocurrido este lunes, en el que dos herreos fueron desmembrados. Ocurrió ahí, en la misma cárcel en la que en mayo pasado fueron asesinados 44 privados de libertad. Del hecho fueron responsabilizados los integrantes de la banda Los Lobos. Fueron privados de la vida con arma blanca. Los mismos que apenas un mes antes, en abril, habían estado detrás de una sangrienta reyerta que cobró la vida de 20 privados de libertad en la cárcel de Turi, en Cuenca. En suma, en lo que va de 2022, se contabilizan 76 herreos asesinados en tres sangrientos enfrentamientos. Como antecedente, 2021, año donde la violencia se desbordó en las cárceles del país. El 12 de noviembre, 65 asesinatos, todos en la penitenciaría del litoral. Ocurrió en horas de la noche, pero el enfrentamiento se extendió hasta el amanecer del día 13. Desde entonces, en el perímetro interno de ese centro, acampan uniformados de fuerzas armadas. El 28 de septiembre, en ese mismo centro, ocurría la peor masacre carcelaria del país. Con 122 privados de libertad asesinados. La quinta más sangrienta de la región. En julio, 27 fueron asesinados entre la penitenciaría y la cárcel de Cotopaxi. Esta fue la primera masacre carcelaria que enfrentó el actual gobierno. Se equivocan si creen que este gobierno va a actuar con la misma tibieza que los anteriores. Sumadas a las dos revueltas ocurridas a inicios de 2021 durante el gobierno anterior, al interior de las cárceles se contabilizan 403 reos asesinados. Aunque la cifra llega a 420 según el SNAI. Si se contabilizan otros hechos por fuera de estos enfrentamientos. En medio de estados de excepción, traslados de algunos cabecillas y otras medidas que no logran frenar la violencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. El centro de llamadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dejó de funcionar desde este martes debido a la falta de pago al consorcio encargado de brindar este servicio. Paul Cuello está en la sede del IES de la Avenida Colón con más detalles. Hola, Paul, te escuchamos. Gracias, así es. Un nuevo problema enfrente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es que desde hoy el consorcio que brindaba el servicio de call center dejará de funcionar, dejará de operar por falta de pago. Según el director de esta empresa privada, la institución le debe desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, aproximadamente 3 millones y medio de dólares. Hemos preparado un reportaje respecto a este tema. Veamos. Este es el mensaje telefónico que recibirán desde este martes los ciudadanos que quieran sacar una cita médica en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y es que el consorcio encargado de brindar este servicio suspendió sus operaciones debido a la falta de pago que le adeuda a la institución. El día de ayer tuvimos que suspender el servicio porque no vamos más, los proveedores ya no nos esperan. Así luce actualmente la sala de call center del IES. Los directivos de la empresa privada que brindaba este servicio han tenido que rescindir el contrato de aproximadamente 400 personas que se encargaban de recibir las llamadas de los ciudadanos. Nosotros operábamos normalmente con 600 personas, te hablo del periodo contractual, hasta la pandemia. Y realmente a partir de mayo la situación ya se volvió insostenible y nos vimos obligados realmente a ir reduciendo personal gradualmente. Según Santiago Flores, directivo general de Flover Group, el Instituto Ecuatoriano le adeuda desde septiembre del año pasado cerca de 3 millones y medio de dólares. Explica que desde el 2019 que finalizó el contrato con el IES han venido realizando convenios de pago hasta contratar a otra empresa, pero que desde hace ocho meses les dejaron de cancelar. Y la verdad es que sí, el servicio se ha venido prestando con convenios de pago, pero porque la misma institución no ha sido capaz de contratar a un nuevo proveedor, eso hay que dejarlo muy claro. Sostiene que durante estos últimos meses han tratado de llegar a un acuerdo de pago con el IES, pero que no existe voluntad por parte del director de salud de la institución. Hemos estado haciendo todos los trámites legales, incluso, como comento, hemos estado hasta en un proceso de mediación. Es decir, no hay por parte del IES una negativa en reconocer lo adeudado. Lo más grave de dejar sin este servicio a la ciudadanía es que muchas de las citas médicas no se podrán realizar. En redes sociales varias personas han mostrado su inconformidad ante este tema. IES, imposible sacar cita médica mediante web, app o call center, nada sirve. Ya no funciona el call center del IES para agendar citas. No les pagaron a los operadores y suspendieron el servicio. Estimamos que a la fecha se han dejado de agendar cerca de 400 mil citas. Las autoridades del IES manifestaron que en los próximos días solucionarán estos inconvenientes que por problemas legales se han retrasado. indicaron que contratarán otra empresa para que se haga cargo del servicio de call center. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Así es, la empresa privada está esperando nada más que la institución ecuatoriana le cancele los haberes pendientes para seguir brindando este servicio a la ciudadanía o a su vez finiquite el contrato para que otra empresa se haga cargo de este servicio. Estaremos pendientes, compañeras, ustedes con más amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. La molestia en los afiliados, pensionistas y jubilados del IES continúa debido al desabastecimiento de medicinas que ha alcanzado niveles realmente críticos en los últimos días. En algunos hospitales de Guayaquil, este martes a los pacientes ya no les entregaron ni paracetamol. De esta puerta, la de la farmacia de consulta externa del hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los afiliados, pensionistas y jubilados deberían salir con fundas llenas de medicinas, pero salen así, con las manos vacías. Yo necesito medicamentos para el dolor de cadera. No hay, no hay. Mi esposo sufre convulsiones. Ya tenemos ya, se puede decir, dos meses viniendo a consultas y no hay ningún medicamento. Él toma tres veces balcote mañana, tarde y noche y cada frasco me cuesta 20 dólares a mí. Aquí en Stock ya no quedan ni las medicinas más sencillas. No encontramos ni siquiera paracetamol. Hay que buscar dispensarios o prestadores privados donde al afiliado le den la medicina. Tampoco esperanzas. Aunque los hospitales de Seguro Social fueron declarados en emergencia al término de la semana pasada, nada cambia. Que no hay medicina hasta siquiera el mes de septiembre y ni siquiera hay fundas para meter la medicación. O sea que está pésimo. Y esta es una situación crítica generalizada. Elsa, por ejemplo, llevó a su mamá, quien sufre de hipertensión, al hospital Los Seibos, donde tampoco sus medicinas le dieron. En Los Seibos no hay. Mi mami se hizo atender allá y allá no hay. Ya de hace dos, tres meses se le está comprando a nosotros la medicación de ella. El usuario Antonio Borja de Twitter recientemente contó que su mamá de 68 años acudió a su cita en un hospital de Lies en Quito a hacerse una radiografía. No recibió sus medicinas porque tampoco hay. No tiene ni fundas de papel para entregar los rayos X con todo. No es caridad. Son las aportaciones de toda su vida. Pues 30 años trabajó. A Mercedes, quien actualmente tiene una fractura en el pie y este martes se fue sin medicina, sin órdenes para radiografías y sin su próxima cita. De los 100 dólares de pensión que recibe, le descuentan la aportación a Lies. Se pregunta para qué. No me puedo hacer atender en el Ministerio de Salud Pública porque estoy asegurada supuestamente. Pero ¿y cuál es el beneficio? Al menos yo por ahora, porque me quedé sin trabajo, estoy pagando mi seguro voluntario, haciendo un esfuerzo y no hay medicina, imagínese. La emergencia estará vigente por 60 días. Es decir, desde el pasado 14 de julio hasta el 14 de septiembre próximo. La declaratoria llegó 27 días después de que el gobierno declarara en emergencia los hospitales del MSP. ¿A dónde las medicinas, según se ha dicho, sí empezarán a llegar a fin de mes? Vista María Heredia, 24 horas. En Guayaquil, los casos de COVID-19 se incrementaron en un 80% con respecto a la semana anterior. Por eso, recomiendan utilizar mascarilla en lugares cerrados y abiertos con aglomeración. El contacto es con Valery Villalba, quien nos tiene los detalles. Hola, Valery, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues efectivamente, yo me encuentro en la plaza de la administración, pleno centro de la ciudad. Y justamente en ese lugar se llevó a cabo el día de hoy el anuncio del nuevo informe epidemiológico de esta semana en cuanto a las cifras del COVID-19 en Guayaquil. Tenemos a continuación el siguiente reportaje con más detalles. Que los casos han aumentado por lo menos en un 80% en el último mes y que la tendencia a la alza es una realidad en Guayaquil, es lo que indicaron las autoridades del COE cantonal durante el anuncio del informe epidemiológico semanal. En estos últimos siete días se han reportado 2.100 casos nuevos en comparación a los 600 registrados cuatro semanas atrás. Estamos con un incremento sustancial en el número de casos. La tendencia a la alza persiste. Se inició hace muchas semanas atrás, pero se ha potenciado en las cuatro últimas semanas. Eso sin contar con el subregistro. Todos aquellos que no tienen una prueba diagnóstica, pero que poseen la enfermedad. La tasa de positividad bordea actualmente el 35%, pero en laboratorios privados llegaría hasta el 50%. Es decir, de cada dos pruebas realizadas, una sale positiva para COVID-19. La causa de esta es multifactorial. Hay un componente que se ve a nivel mundial como es la fatiga epidemiológica, la fatiga pandémica. La gente tiene esa falsa perspectiva de que ya no existe la enfermedad. A diferencia de la capital donde se estaría viendo una curva a la baja, en Guayaquil es todo lo contrario. Por ello mantendrán conversaciones con otras ciudades para detectar cuáles serían los focos de contagio. La prevención es la única herramienta que nos va a permitir bajar la velocidad de transmisión del virus en la ciudad. Que no hay fallecidos a causa de la enfermedad y apenas dos personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Pero que no serían cifras para relajarse, sino más bien para estar alerta y protegerse, sobre todo con el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración. Más aún cuando en los próximos días se tienen previstos varios eventos masivos a propósito de la fundación de Guayaquil. Bien, como mencionaban, pues se vienen las fiestas de Guayaquil, las fiestas por la fundación de la ciudad. Y lo que se ha indicado es que no se va a cancelar ningún evento. Lo que sí piden es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos al portar mascarillas, ya sea en estos eventos públicos masivos, en lugares cerrados también donde pueda haber un riesgo de contagio. Y también acudir a vacunarse, que esto es lo que ha ayudado a que las cifras hablen de casos leves, mas no casos de gravedad. Así que es lo que puedo mencionar desde aquí, desde el centro de la urba. Ustedes tienen más en estudios. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Valeria. Definitivamente ya depende de cada uno de nosotros. Estamos de regreso con más información. Condonación de deudas, reestructuración de créditos, recalificación crediticia de los deudores y financiamiento de nuevos créditos a bajo interés son los principales ejes del primer acuerdo entre el gobierno y el sector indígena y campesino en la mesa de banca pública y privada. Freddy Paredes tiene los detalles desde el norte de la capital. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, este acuerdo, el primero logrado en el marco de los denominados diálogos de paz que pusieron fin al paro indígena, se logró el acuerdo incluyendo al decreto 456 que en medio de la movilización indígena emitió el presidente de la república para condonar créditos vencidos de hasta 3 mil dólares. Se reprograman, se reestructuran otros, se retira la mala calificación crediticia y se da la posibilidad de financiamiento con un monto de hasta 540 millones de dólares. Tenemos un informe. El alivio económico y financiero que buscaban los indígenas y campesinos lo consiguieron en el marco de los diálogos de la mesa técnica sobre banca pública y privada. Se ratificó el decreto que condona las deudas de hasta 3 mil dólares y ese monto lo asumirá el Estado. En sí el beneficio es como para 27 mil ecuatorianos, son valores de hasta que suman 44 millones de dólares. Para quienes adeuden entre 3 mil y 10 mil dólares y han entrado en mora en los últimos dos años y medio, la decisión es reprogramar esas deudas. Hasta 10 años plazo, con 3 años de gracia total. Esto es, no hay pago de capital e interés en esos 3 años, empieza el pago en el mes 37 y los intereses vencidos como tales empiezan a ser pagados en el año 8, 9 y 10. Y claro, como ya reestructuran su deuda o son beneficiarios de una condonación, serán recalificados para que sus nombres dejen de constar en los burós de crédito como morosos. Por esta vez y de manera excepcional, se ha decidido que los clientes que firmen estos acuerdos de alivio financiero tendrán una calificación a uno, mientras mantengan los pagos. Como parte del acuerdo consta también el aumento y direccionamiento de crédito productivo y microcrédito a través de bancos y cooperativas a bajo interés y largo plazo. Se han agregado 200 millones de dólares en el crédito de oportunidades al 1% hasta 30 años plazo. A ello agregamos 120 millones de dólares canalizados por la CONAFIPS a las cooperativas para lo que sería crédito microcrédito. Y la Corporación Financiera Nacional también pone a disposición 120 millones de dólares para microcrédito a través de los bancos. El acuerdo, el primero de 10 temas, que se trata en igual número de mesas de diálogo, fue calificado por el ministro de Gobierno como un hito y como la evidencia de que el gobierno está buscando medidas para solucionar problemas estructurales de larga data. Este es un esfuerzo que permite dinamizar la economía del país, que permite aliviar la carga financiera de las familias ecuatorianas. Así las cosas, la mesa técnica respecto de la banca pública y privada ha terminado su trabajo y abre espacio para el inicio de nuevas mesas de diálogo en los restantes nueve temas. Es nuestro informe a esta hora, compañera, sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Buenas tardes, también para ti, Freddy. Muchísimas gracias por ese informe. La división interna en el movimiento indígena trasciende de lo político a lo judicial. Esta vez, cuando se procesa una investigación a varios dirigentes en la Conalle de Pachacútic, producto de una denuncia presentada por un asambleísta de sus propias filas. Votó en contra de la destitución del presidente Guillermo Lazo en la Asamblea y eso, según dice, le costó una supuesta persecución por parte de varios dirigentes de la Conalle y su propio partido, Pachacútic. He tenido audios, llamadas y mensajes de voz donde que directamente me amenazan atacar contra mi vida si es que yo no votaba por la destitución del presidente. Acusa a Leonidas Giza, José Vega y Laquiche, Jorge Guamán Coronel, Janet Llanos, Sandra Molina y Patricio Copara, quienes supuestamente la amenazaron para que vote por la destitución del Lazo y mantenga una alineación con UNES, disidentes de la ID y el ala radical de Pachacútic. Fuimos interceptados por un vehículo. Había muchas voces de que aquí va la asambleísta, tenemos que cogerla, tenemos que capturarla, tenemos que tenerla porque necesitamos que nos dé plata. Su caso, sin embargo, es parte ya de una investigación en Fiscalía. Molina ha relatado que le obligaban a que lleve el equipo de trabajo, a que vote como ellos quieren. Ha dicho que la amenazaron con expulsión y hasta con ejecutar justicia indígena. Dice que decidió hablar porque la amenaza se volvió seria. En la denuncia agrega que le han buscado para justiciarla. Que amenazaron con quemarle su casa, que incitan a la gente de las comunas a que se acerquen a su casa y que fue interceptada por varios indígenas al momento de un accidente de tránsito en Pujilí. Curiosamente, Gisela Molina integra la lista de los cinco asambleístas denunciados por el presidente Lazo de supuestamente pedir dinero y cargos públicos a cambio de votos. De asambleístas que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas, ministerios a cambio de su voto. Y el colmo de los colmos es de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno porque son ladrones y corruptos. Hay que decirlo claro. Es lo que el ala radical de Pachacútic no logra asimilar. Una asambleísta señalada por Lazo como corrupta y meses más tarde fue uno de los votos que lo salvaron de la destitución. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Sigue en suspenso la votación del proyecto para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa, de opinión, de expresión y de la comunicación, debido a que el oponente del proyecto no está en el país. Para este jueves se convocará nuevamente para tomar votación del documento. En el informe de mayoría se regulan de manera autónoma los derechos de comunicación y expresión con un esquema de corregulación y responsabilidad ulterior. Mantiene el Consejo de Comunicación, pero cambia su conformación. De no tener los 70 votos, este proyecto que unificó lo enviado por el Ejecutivo y otros legisladores, el pleno conocerá el informe de minoría. El informe de minoría lo que sostiene es simplemente mantener el actual proyecto que ya está constituido como ley. En el caso del de mayoría nosotros creamos otros elementos. Primero, quitamos la figura presidencialista del Consejo de Regulación. Es decir, no es ya quien está sentado en la silla de Carondelet quien decide que se censura o no en este país. Los otros temas son los de responsabilidad que se tiene entre la información que se da, la información que se genera y cuál es la responsabilidad tanto de los periodistas como a su vez de la ciudadanía en general. En el caso del linchamiento mediático, los cambios que se establecieron fueron justamente garantías en los procesos que haya temas de asesoría. Desde ayer los ecuatorianos somos 18 millones, según las estimaciones del Instituto de Estadística y Censos. Sin embargo, esto apenas es una estimación, pues las cifras detalladas se conocerán tras el censo que se prepara para este año. A las 6 de la tarde de este lunes 18 de julio fue oficial, somos 18 millones. Así lo definió la estimación demográfica del INEC luego de tomar en cuenta varias variables como cuántos nacen, cuántos mueren y cuántos se van, o sea, cuántos migran. Así, tras un modelo matemático, el INEC llegó a la conclusión de que somos 18 millones. Las personas que vivimos en el territorio nacional, en Ecuador. Conforme han pasado los años, la población ecuatoriana va creciendo, sí, pero de forma menos acelerada. En los 50, cada mujer en promedio tenía 7 hijos. En el 2010, 3 hijos. Y en el 2022, 2.1 hijos. Pero estos datos son solo estimaciones. Aún deben ser más precisos. Y para eso es el censo que se realizará entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre. Han pasado 12 años desde el último censo de población. Si cerramos los ojos decimos, bueno, ¿qué ha pasado en el Ecuador en este tiempo? La población crece. La población migra, la pandemia nos... Básicamente nos cambió esa fotografía que teníamos. Se afectó económicamente el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Pero ¿por qué es importante el censo si ya sabemos cuántos somos? Primero, porque esto es solo una estimación. Pues si bien sabemos cuántos somos, aún no sabemos dónde estamos, ni en qué condición vivimos. El censo se lo realizará por primera vez luego de 12 años. Esta vez se podrá hacer vía electrónica al llenar un formulario en octubre. ¿O podrá esperar usted la visita de un técnico del INEC como en años anteriores? El censo de población está planificado que esté listo para los primeros resultados para mayo del 2023. Arranca en octubre en una modalidad por internet. Es decir, si tú tienes acceso a internet desde tu vivienda, ya no necesitas esperar al censista, sino que lo vas a poder hacer desde la comunidad de tu casa. Lo distinto de este censo, que costará 57 millones, es también que por primera vez será un censo de comunidades. Se le consultará al líder comunitario las características de su comunidad y también sus necesidades. En el censo se consultará además sobre agua y saneamiento, déficit habitacional, pueblos y nacionalidades, movilidad humana, personas con discapacidad, fauna urbana y diversidad sexual. Hay que actualizar la forma en que se mide la pobreza monetaria, hay que actualizar la forma en que se costea el costo de la canasta básica familiar, hay que actualizar los nuevos patrones de consumo de la población para tener una precisión o una mejor estimación de la inflación. Seguramente los ingresos de los hogares y hasta la forma de consumo de los ecuatorianos haya cambiado en 12 años, en los que hemos vivido sin saber con certeza cómo. Dayana Monroy, 24 Horas. Estamos de regreso con más información. A finales de noviembre todos los contribuyentes registrados están obligados a facturar de manera electrónica. Para conocer más de este proceso tomamos contacto con Daniela Valencia, ella está en los exteriores del Servicio de Rentas Internas en Quito. Buenas tardes Daniela, cuéntanos. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Ecuador se convertirá en uno de los primeros países de la región en sumarse a la facturación electrónica en su totalidad a partir del último trimestre de este año. Desde el 29 de noviembre todos quienes tienen un registro único de contribuyentes, RUC y emiten facturas, de forma obligatoria lo deberán hacer a través del sistema de facturación electrónica. Esta disposición integrará a cerca de dos millones de contribuyentes. Respecto de la administración tributaria, nos ayuda también a fortalecer los controles. Lo más importante es tener en tiempo real la información que se está facturando en los diferentes negocios. Los únicos que están exentos de esta disposición son quienes forman parte del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE, es decir, personas naturales con negocios cuyos ingresos brutos anuales no superan los 20 mil dólares. Sin embargo, incluso para este segmento también se plantea una migración al sistema electrónico. También nosotros estamos por crear la nota de venta electrónica, porque estos negocios populares, si bien no están obligados a emitir factura electrónica, yo espero que hasta finales de año tengamos todo el desarrollo tecnológico para poder promover este tema de acá. Para cumplir con esta medida, la ciudadanía puede optar por el servicio gratuito de facturación electrónica que ofrece el SRI. Para ello deben estar al día con sus obligaciones tributarias, tener un convenio de débito bancario con el SRI y tener una firme electrónica certificada. Otra opción es contratar a una empresa privada. Para ser gay pro año fundador de Mi Negocio EC, a más de los beneficios económicos que generará esta modernización del sistema, se debe tomar en cuenta las ventajas ambientales. Cada 7.420 comprobantes electrónicos no impresos, emitidos, se salva un árbol. De acuerdo a datos que maneja el SRI, hasta el 19 de junio se emitieron 13.365 millones de comprobantes electrónicos, 277.245 contribuyentes ya forman parte de la facturación electrónica y 12.581 están por ingresar a este sistema y actualmente están en fase de pruebas. En Quito, Daniel Valencia, 24 horas. Como parte de esta ley de desarrollo económico también se determina que el SRI debe llegar a acuerdos de pago con los contribuyentes a cambio de que tengan beneficios como condonación de intereses. Al momento hay 600 solicitudes de mediación. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias por esa información. A más de 20 millones de dólares ascienden las deudas que mantiene la Unidad Nacional de Almacenamiento, empresa pública que entró en liquidación en el 2019. Entre los bienes por vender, que están valorados en más de 40 millones de dólares, constan maquinarias y terrenos. La Unidad Nacional de Almacenamiento tiene dos años en proceso de liquidación, pero su desaparición aún no se concreta. Y mientras se avanza en el proceso de extinción, que ya ha tenido dos prórrogas, los 52 silos de la UNA se mantienen vacíos y deteriorándose. Hace casi dos años no se almacena un solo grano de arroz, soya o maíz en estas enormes estructuras cilíndricas. Llevar a término la orden de extinción de la UNA debe primero superar las trabas legales y económicas. En esta última se deben saldar cuentas por 23 millones de dólares a diferentes acreedores, entre ellos medianos agricultores. Son deudas de toda índole. Tenemos registrado deuda con Petrochina, tenemos deudas registradas con agricultores, en este caso con el grupo de soyeros, tenemos deuda con la Universidad Laica, López Alfaro de Manaví y otras deudas que se generaron a lo largo del giro de negocio de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Pero según Luis Hernández, liquidador de esta empresa pública, la UNA sí tiene activos que cubran la deuda. Una buena parte ya se ha vendido y se saldaron varias cuentas. Sin embargo, Hernández reconoce que se necesita vender más para pagar las deudas más grandes y para eso se analiza la venta de la planta del Cantón Ventanas. Ya hay interesados, nos confirma. Tenemos interesados del sector privado que quieren esta planta, entonces nosotros analizamos internamente con el director administrativo, con el gerente administrativo y con la parte de operaciones para ver qué factibilidad tiene de poder vender esta planta y poder saldar estos pasivos. Y mientras se concreta la liquidación de esta empresa pública, sus hilos siguen esperando volver a funcionar. Yoana Ramos, 24 Horas.